Lo de mi equipo es que se hizo el partido perfecto. Me voy con una tranquilidad al corazón. La verdad que hicieron un partido. Creo que fue el mejor partido argentino durante el programa. Gringo, hablabas antes de una defensa del futuro argentino y de un motivo por el decidista, es un tipo de técnico. Lo que proyectan los jugadores argentinos, muchos jóvenes, ¿es lo que venías a buscar cuando decidiste conmortar un tiraje así? Sí, sabía que era lo que planteé que iba a tener y desde ahí empecé a trabajar, pero nunca pensé que estos chicos tenían esta calidad que tienen.